Están destruyendo a Ecopetrol, denunció senadora uribista por presunta corrupción de un cercano de Verónica Alcocer. Danilo Romero, empresario santandereano y compadre de Gustavo Petro, habría participado en una reunión para direccionar contratos de Zenit, de acuerdo con unas grabaciones reveladas por medios de comunicación. Durante un intenso debate político, la senadora Paloma Valencia, integrante del Partido Centro Democrático y aspirante a la candidatura presidencial, dan su fuertes acusaciones contra el gobierno del presidente Gustavo Petro por presuntas irregularidades y un supuesto debilitamiento de Ecopetrol, la principal empresa estatal de petróleo del país. Valencia utilizó sus redes sociales y el recinto del Senado para criticar lo que describió como un desastre en la administración de Ecopetrol. Durante su intervención afirmó que la producción de petróleo disminuyó en un 17%, mientras que la de gas cayó en un 36%. Según la legisladora, esta reducción podría tener graves consecuencias para los hogares colombianos. Vamos a tener que importar gas, que nos va a costar en vez de 6 dólares, 25 dólares, afectando a 12 millones de hogares. La senadora también denunció supuestas presiones políticas en la administración de Zenit, filial de Ecopetrol. Según Valencia, un directivo de la empresa habría recibido presiones para otorgar contratos a un empresario vinculado al entorno cercano de la primera dama, Verónica Alcocer. Un directivo recibe presiones para entregarle contratos a un señor Romero, esposo de la mejor amiga de la primera dama, que supuestamente aportó mucho dinero para la campaña, señaló Valencia. Según la denuncia de este personaje, tras reportar estas presuntas irregularidades a la línea de transparencia de la compañía, fue despedido. Se trata del empresario santandereano Danilo Romero, conocido por su cercanía de larga data con el presidente Gustavo Petro, el cual fue señalado en uniforme en la silla vacía como uno de los protagonistas de presuntas presiones en Zenit, la filial más rentable de Ecopetrol. Según el reporte, este hombre junto al presidente de Zenit, Alexander Cadena habría buscado direccionar contratos y mover puestos en la compañía para pagar compromisos relacionados con la campaña presidencial. Romero, que apoyó la campaña de Petro en la alcaldía de Bogotá en 2011 con una donación de 20 millones de pesos, de acuerdo con reportes periodísticos, mantuvo un perfil discreto durante la más reciente contienda presidencial. No obstante, las grabaciones reveladas muestran que en una reunión se le preguntó a un directivo de Zenit si estaría dispuesto a sumarse a la causa, vinculando estos movimientos a un posible pago de favores políticos. Zenit considerada la gallina de los huevos de oro del grupo Ecopetrol generó ingresos por 7,1 billones de pesos en 2023 y tiene un presupuesto de inversión anual que supera el billón de pesos, una suma comparable con el manejo anual de una ciudad intermedia como Neiva. La denuncia plantea cuestionamientos sobre el uso de recursos estratégicos de la estatal en medio de un contexto de alta sensibilidad política y económica. Además, la senadora uribista acusó al presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, de estar involucrado en actos de corrupción, al señalar que la empresa fue utilizada como caja menor para pagar favores políticos relacionados con la campaña de Gustavo Petro. Está destruyendo Ecopetrol y exigimos que el señor Roa renuncie, junto con su pareja sentimental, vinculada tantas veces en escándalos, expresó la senadora. Otra de las críticas planteadas fue la renuncia de representantes de pequeños accionistas a la junta directiva de Ecopetrol. Valencia destacó que esta decisión refleja un descontento por parte de los accionistas frente a la dirección de la empresa y acusó al gobierno de no convocar nuevas elecciones para estos puestos. Esto demuestra un desconocimiento de las directrices de la junta directiva por parte del presidente Petro y una grave falta de transparencia. Las declaraciones de Valencia generaron un fuerte debate en el ámbito político y empresarial, mientras sectores de oposición respaldan sus críticas y piden investigaciones exhaustivas. Voceros del gobierno y aliados desestimaron las acusaciones, calificándolas de impundadas y motivadas por intereses electorales. Por su parte, Ecopetrol no ha emitido un comunicado oficial sobre las denuncias hasta el momento. Yo quiero hoy alzar la voz por lo que está pasando en Ecopetrol. Es absolutamente desastroso un gobierno que está destruyendo lo que ha sido la joya de la carona de los colombianos. Hemos caído en la producción de petróleo en más de 17% y a eso asúmele que hemos caído en la producción de gas en más del 36. Vamos a tener que importar gas que nos va a costar en vez de 6 dólares, 25, afectando 12 millones de hogares de colombianos. Pero lo más grave, señor presidente, son los caprichos del presidente Petro en contra de la empresa, que desbarató el proyecto que estaba para sacar petróleo en aguas del Golfo de México con la Oxy. Y es el segundo proyecto en el que le quedamos mal. Mire lo que está pasando con los pequeños accionistas que renunciaron sus representantes a la junta directiva en vista de que el presidente desconoce las directrices que da esa junta y ahora se han negado a convocar una nueva junta para que se puedan elegir. Pero tal vez lo más asqueroso que está pasando en Ecopetrol es que la utilicen para pagar las deudas de campaña del presidente Petro. ¿Qué le parece a usted, señor presidente, la investigación que acaba de entregar la silla vacía, donde cuentan que una de las empresas más importantes de Ecopetrol, CERI, un directivo recibe presiones para entregarle contratos a un señor Romero, un señor que es el esposo de la mejor amiga de la primera dama, que supuestamente dio mucha plata para la campaña y que ahora va a direccionar los recursos de Ecopetrol para pagar. Y el directivo recibe esa presión, llama a la línea de transparencia, señor presidente, y termina despedido de Ecopetrol porque Ecopetrol se ha convertido en una caja menor de la corrupción del gobierno de Gustavo Petro y su campaña. No hay derecho que el señor Roa no renuncie. Están destruyendo Ecopetrol y exigimos que el señor Roa renuncie con su pareja sentimental ya vinculada tantas veces en escándalos, llevándose la plata de Ecopetrol para pagar favores políticos y que la fiscal empiece a actuar porque los colombianos no podemos ver que se roben Ecopetrol y no hay autoridades para defenderla.